Bienvenidos a esta conferencia de la segunda web, Mauricio Tavares, gracias por estar aquí. Ya saben cómo ingresar a través de sena.territorio.lab. Entonces vamos a ir al curso. No me voy a detener en la explicación de... ...del uso de la plataforma porque ya lo vimos en la primera conferencia web. Entonces para quienes van a estar luego revisando esta, si aún no saben, no entienden por dónde, yo los invito para que revisen las grabaciones de la primera conferencia web. Cuando ustedes ingresan acá, this is announcements. Here you find all the announcements I sent to you to inform about the course. ¿Cierto? Acá les informo todo lo relacionado con el curso. Eso es lo que estamos haciendo en este momento que finaliza el día de mañana. Recuerden que si finaliza el día de mañana, pues sigue disponible. Finaliza es como por el orden del curso. Y acá ustedes más abajo van a encontrar first web conference. Web first conference recordings. Ahí encuentran las grabaciones. ¿Listo? Entonces para que por favor las revisen. Incluso en las web conference, en la pasada, pues les expliqué cómo navegar, pero también les expliqué los temas relacionados y cómo realizar las actividades. Recuerden que entonces announcement, contenido del curso, foros y calificaciones son los cuatro links que ustedes deben tener presentes. Foros para participar, calificaciones para revisar sus calificaciones, anuncios para que se entere el día a día del curso y el contenido del curso. Donde va a encontrar las actividades y por dónde las va a enviar. Entonces vamos a ir. Vieron que le di contenido del curso, proyecto. Vamos a ir a Activity 2, al material. Support materials. Material se llama What happened. Vamos a trabajar past simple. El pasado simple. Y esta está en pasado. Entonces. Vamos a empezar. What happened? Simple past. O, or past. Listo. Vamos a seguir navegando con las flechitas. Vamos a encontrar la versión multimedia y la versión descargable. Por cierto, digo. Bueno. Recuerden que también adicional a la versión, pues al material principal que están las dos, tienen un material adicional. O sea, unos ejercicios adicionales para que puedan practicar. Y acá simplemente nos enfocamos pues como en el material principal. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar. Verbe in past tense. What's where? Dates. Years, decades and centuries. Simple past. Regular and irregular verbs. Memorable moments. Connectors. So, because, but, although. And vacation. Todo eso está relacionado en el material y es el que vamos a usar para poder realizar las actividades, ¿sí? Para poder también integrar estos conocimientos. Entonces, hacemos las actividades, los ejercicios y las evaluativas. Bueno, estos son como una especie de pregunta-respuesta para que ustedes puedan seguirlo. Acá tenemos vocabulario. Entonces, bueno, vamos con el tema. Verb to be. Recuerden que el verbo to be es un verbo irregular. Entonces, no se comporta como los otros verbos. Recuerden que el presente era am, is, are, su forma. Aunque acabamos de haber es pasado. Su forma era am, is, are. Que yo tengo que saber de qué persona estoy hablando para saber cómo lo conjugo. En la negativa, simplemente yo podía adicionar el not sin problema, ¿cierto? Is not, are not, así de sencillo. Y que para la forma interrogativa, simplemente yo antepongo y digo am, I. Is she or is he. Are you. Es como un recorte. En el pasado, as simple también va a tener varias conjugaciones, pero solamente dos. entonces va a ser la conjugación was y la conjugación where ¿Cuándo voy a utilizar ¿Cuándo voy a utilizar was and where? Entonces, acá lo tenemos Yo digo I, she, he it Estos son los que voy a utilizar con was y you we, they me falta ahí, you we, you, they Sí, ahí está bien Son los que voy a utilizar es lo mismo Así como en español yo digo canté yo nunca voy a decir yo cantamos o yo can, yo cantó yo cantó la canción No, cierto Entonces, por eso hay que tenerlo presente para saber ¿Cuándo, con qué sujeto voy a poner qué conjugación? Bueno, acá ustedes pues vuelven a tenerlo I was at the party You were at school He was an engineer She was your French teacher It was a good conference We were at the bank They were excellent musicians Estos son algunos ejemplos donde estamos usando el pasado del verbo to be Yo estuve en la fiesta Usted estuvo en la escuela Él fue un ingeniero Ella fue su profesora o fue tu profesora de francés Cierto Fue una conferencia buena Estuvimos en el banco Ellos fueron unos músicos excelentes Y acá tenemos algunos más pues ejemplos adicionales I was a good student when I was at school You were a beautiful baby He was my best friend when we were kids She was at the conference with me Entonces, vean que acá estas oraciones pues ya tienen más información Hacia allá vamos Ese es el propósito de que podamos comunicarnos en inglés de forma fluida El verbo to be vea que el verbo to be como es un verbo irregular pasa lo mismo en el pasado y es que cuando yo voy a negar pues simplemente le pongo el not es decir que para negar pues yo voy a utilizar what's not were not Así de sencillo Y ahí ya estoy negando el verbo Recuerden que algunos verbos pues van a solicitar Recuerden que que perdón lo que quería decir era que usted debe tener presente de quién está hablando para saber Ah sí, ya sé qué iba a decir Sí, otros verbos le van a solicitar a ustedes auxiliares como este es un verbo irregular especial él no necesita auxiliar sino que él mismo se puede negar a sí mismo digámoslo así porque en inglés para poder poner este not se requiere un auxiliar pero el verbo to be no lo necesita ni en presente ni en pasado ni en ninguna forma porque es un verbo especial Entonces esta es la forma para negar para decir no fue no estuvo no fuimos no estuvimos ¿Sí? y acá tenemos otros verbos I was not at the supermarket Ah, compraste la leche no, yo no estuve en el supermercado I was not at the party you were not at school he was not an engineer she was not my French teacher he was not a good conference we were not at the bank they were not excellent musicians si ustedes se dan cuenta son las mismas oraciones que teníamos arriba pero ya están son los mismos ejemplos simplemente que los negamos le pusimos el no después del verbo I was not it was not a good movie we were not in London we were in Italy they were not happy in the celebration para preguntar la forma interrogativa como en el el presente pues simplemente interrogo con con el verbo ¿cierto? was I were you y si las vamos a hacer were you at the supermarket estuviste en el supermercado estuviste en la escuela estuviste en el trabajo fuiste a visitar a tu mamá ¿sí? pero yo también puedo recuerden que pues siempre cuando explicamos ponemos estas pero recuerden que también podemos utilizar las preguntas de información es decir yo puedo preguntar where were you donde estuviste ¿sí? pues acá tenemos algunos ejemplos was I in the right office me salió ese right todo ruso was I in the right office yes you were no you weren't were you at school was he an engineer was she your friend's teacher was it a good confidence were we late were they excellent musicians algunos se repiten ¿cierto? acá se cambió esta y creo que es la de were we late was it a good meal were they at home ¿hasta acaba bien? tenemos también pues si podríamos if you want to ask a question in negative form follow this model this model ¿cierto? were they at home pero recuerden que cuando preguntamos negando es como como las preguntas que nosotros decimos retóricas ¿sí? wasn't it a good trip? como que te estás quejando pero no fue un buen viaje ¿sí? generalmente tiene como ese sentido esa intención esa ¿cómo se dice? se siente así cuando se pregunta de forma negativa bueno tenemos el vocabulario de los años las décadas y los siglos centurias in your daily life you will have to use dates constantly here you will learn how to express dates entonces ¿cómo se leen las fechas? las fechas se leen de dos en dos yo no digo 1983 en inglés sino que yo digo 1983 en el caso de este yo puedo decir 2004 porque iniciamos ¿cierto? tu nuevo milenio o yo puedo decir siguiendo la regla de dos en dos 20-04 20-14 2004 2004 2004 2014 2014 así es que se pronuncia y ustedes lo van a tener que pronunciar en una de las actividades en la actividad de memorable moments tenemos expressing the date y yo y yo lo puedo expresar como se expresa en español lo puedo decir marzo 7 de este año o el 7 de marzo de este año ¿sí? yo podría decir acá march de 7 1600 o de 7 de marzo 1600 y lo mismo acá yo lo puedo acá está escrito de esta forma pero yo lo puedo leer igual de estas dos formas o sea yo puedo decir de 22nd of June 1939 o yo puedo decir June de 22nd 1939 y este TH no se escribe pero generalmente se pronuncia cuando yo digo el 7 de marzo no se escribe pero sí se pronuncia ¿sí? lo mismo acá yo lo puedo pronunciar de las dos formas yo puedo decir diciembre 15 o yo puedo decir el 15 de diciembre pues acá tenemos December de 15 2013 December 15 2013 pero acá están haciendo la diferencia es en el del año recuerdan que arriba yo podía decir yo podía decir 2013 2013 o 2013 porque estamos iniciando el nuevo milenio pero de resto uno dice de dos en dos los números y acá también podía se puede decir de 15 de december 2013 o 2013 entonces acá dice bueno generalmente cuando decimos se puede colocar este TH bueno acá tenemos algunos otros ejemplos y es importante que ustedes recuerden que cuando decimos la fecha utilizamos la preposición on cuando decimos la fecha completa con el día si yo digo I was born in y yo voy a decirla el año 1980 yo utilizo in pero si yo voy a decir la fecha I was born on August si digo el día tengo que poner entonces por ejemplo hoy August 24 digo solamente el el año utilizo in si digo la fecha completa con el día utilizo on acá tenemos algunos ejemplos lo mismo si vamos a hablar de meses utilizo in si vamos a hablar de años in o si vamos a hablar de siglos decimos in y acá tenemos algunas décadas 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s yo no les puse el THE pero si se dice cuando yo voy a hablar de la época de los 20 de los 60 de los años 60 yo digo de systems listo entonces yo digo acá no está escrito cómo se pronuncia simplemente está el número pero yo lo pronuncio yo digo de 60s what a great decade pasa que a veces cuando me hacen las actividades de 60s what a great decade pues pero yo digo bueno pero es que 60 no tiene traducción en inglés no hay en inglés se dice 60 bueno y para hablar de los siglos entonces a century is a period of a hundred years to write centuries use cardinal numbers yo digo we are in the 21st century en el siglo 21 recuerden que cuando hablamos de fechas cuando hablamos de lo que yo les había explicado la otra vez siempre vamos a utilizar los ordinales pero en el caso de los siglos los ordinales son los que son los que ordenan en el caso de los siglos también no sé por qué dice cardinales porque uno dice 21st uno no dice 21 ¿se ven la diferencia? 1, 2, 3, 4, 5 con esos son con los que contamos y los que nos dan un orden son los primero segundo tercero entonces esos son los ordinales son los que utilizamos 21st listo ahora vamos a ver el past simple con otros verbos ¿alguna pregunta hasta acá Mauricio? listo correcto está capaz bueno entonces vamos a seguir con past simple simple past cuando nosotros hablamos del pasado estamos hablando de un punto específico en el pasado realmente esta no es esa no sería la 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 diagramación la diagramación de eso sería está el pasado un punto específico en el pasado y este es el presente y continúa esta sería la diagramación un punto específico del pasado que vamos a utilizar en el pasado simple tenemos verbos regulares e irregulares entonces una cosa es para los verbos regulares y otra cosa para los verbos irregulares entonces ¿para qué me sirve el pasado? para hablar de eventos en el pasado algo que pasó y finalizó simple past is used to express action that started and ended in the past por eso se simplifica por eso se por eso el diagrama del pasado simple es de esta forma porque ocurrió y pasó finalizó entonces Lucy called me last night punto la llamada terminó Robert went to the theater with his girlfriend punto la película la obra finalizó entonces eso es importante el uso ahora para las afirmativas oraciones afirmativas si el si si el verbo es regular regular verb pues el verbo va a llevar simplemente la ed si es irregular pues se pone el verbo en pasado o sea sería la segunda columna la segunda columna de la lista porque recuerde que hay una lista de verbos irregulares regular verb list cual podemos bueno tenemos tenemos una primera lista pues no tenemos la lista tenemos una sola lista de muchísimos verbos en que son irregulares en inglés tenemos una primera columna que es el verbo como tal la segunda columna es su forma en pasado y la tercera columna es el participio pasado de ese verbo entonces por eso cuando hablamos de pasado pues hay que tener presente si el si el verbo es regular o si es irregular si es regular sencillo se le pone la ed si es irregular sencillo se pone como aparece en la lista de verbos irregulares porque esa es su forma hay que aprender en la lista y acá tenemos algunos ejemplos wash wash cold cold cooked 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 opened opened closed closed watch watch talk talk paint painted ya que ahí ustedes eh tienen desarrollado ya el oído con mucha música en inglés mucha radio en inglés programas todo pues identifican que hay tres formas de pronunciar dependiendo de si eh el verbo termina en un sonido que vibra o en un sonido que no vibra entonces por ejemplo cook termina en un sonido ca cuando nosotros hacemos nos tocamos las cuerdas vocales no vibra al no vibrar cuando yo le pongo la ed va a sonar como te si cuando 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 no vibra es decir cuando terminan cuando el verbo termina en un sonido seco por ejemplo call la l en este caso porque terminaba en k ¿cierto? terminaba en k suena como t la ed en el caso en el caso de la l si usted se pone cuando pronuncia hace el sonido l a usted le vibra las cuerdas vocales entonces esta ed yo acá puse esto al revés esta ed va a sonar como de o sea suena suave acá porque termina en un sonido seco que no vibra entonces la ed va a sonar como fuerte como en un sonido pero como con la l es un sonido más suave porque vibra entonces va a sonar con un sonido más suave como es el de la d entonces cold es como si esto fuese una d pero cuando el verbo termina en de o en t pues va a sonar como la ed va a sonar como id es decir paint terminó en t y al ponerle la ed suena como id painted cuando termine en d y en t va a sonar así listo bueno acá recuerden que acá volvemos a recordar las reglas de escritura o sea ortográficas de los plural del plural sí esa es la regla del plural pero la utilizamos para poner siempre sea que le vayamos a poner el ing o le vayamos a poner la ed o por ejemplo vayamos a formar el comparativo siempre vamos a seguir estas reglas ortográficas y es que en este caso como estamos hablando de verbos si el verbo termina en e pues para ponerle la d no le duplico la e si termina en o le pongo la ed normal si termina en play donde la y es una consonante le pongo la ed pero si termina en y que no es y sino y es decir que es vocal la cambio por la otra y para ponerle la ed como sé si es consonante o si es vocal de que va acompañada acaba acompañada de una vocal es una consonante le agrego ed aquí va acompañada de una consonante es una vocal la cambio por la otra vocal y le pongo la ed que hay hay una hay una regla también que es la de concil la palabra y en este caso que es el verbo termina en consonante vocal consonante pues se duplica la última consonante para poderle poner la ed con excepciones si las excepciones excepciones son cuáles wx mix mix ahí yo no duplico la x en plan planned si y lo mismo la forma por ejemplo acá en regret termina en consonante vocal consonante y como se se acentúa se le duplica regret it pero acá listen listen acá tiene el acento al revés acá hay otro error la bolita grande debe ir acá porque acá es donde yo digo listen yo no digo listen listen entonces acá como el acento está al inicio pues que no es al inicio sino que es grave ¿cierto? aguda grave es drújula en este caso sería grave decir en la segunda porque se cuenta de aquí para atrás pues no se le pone la n pero eso son como pequeñas excepciones en general la regla es consonante vocal consonante se duplica pero ya sabemos que con dicen por ejemplo no se duplica y acá tenemos una lista de verbos be was were become became begin began break broke brain brought build built buy bought catch caught y es cuestión de pronunciarlos de practicarlos y hay una pequeña lista digamos que de los más los más usados pues en estos cursos iniciales pero la lista es mucho más larga son muchísimos más verbos listo como formamos la afirmativa ya sabemos que le ponemos ed al verbo y eso es todo es así de sencillo si el verbo es irregular pues yo tengo que mirar como se como como se forma para hacer la la afirmativa entonces acá tenemos algunos para hacer la forma negativa también es sencillo simplemente agrego la forma negativa simplemente le agrego al did not vamos a utilizar este auxiliar para poder poner el not y es el mismo o sea que no me enredo como en presente que tengo que pensar si es das o si es do acá simplemente es didn't y es así de sencillo entonces Mauricio lo invito para que hagamos este ejercicio vamos a poner estas oraciones que tenemos en presente las vamos las tenemos en pasado en forma afirmativa las vamos a cambiar a negativa entonces tengo voy a hacer la primera I painted my house cuando yesterday yo puedo decir cuando ayer yo pinté mi casa pero yo quiero decir que yo no lo hice entonces sería I didn't como tengo el auxiliar estoy negando voy a negar yo ya no necesito el verbo en pasado sino el verbo normal I didn't paint my house yesterday yesterday I painted on saturday on the last saturday pues en el el sábado pasado ay mira esto me quedo acá junto si se entiende Mauricio si está entendiendo usted es el único que participa del nivel 2 cuénteme está entendiendo entonces como sería la segunda pues la segunda ya me dijo que no es que no es este no es regular como sé que no es un verbo regular pues porque no tiene la ed es decir que tengo que ir a buscarlo en la lista de verbos irregular irregular irregulares y este debe estar acá break break cierto es este el verbo break el pasado es broke entonces acá dice la oración es you broke the window como digo que no la que usted no quebró la ventana escribamelo ahí en el chat o o desactíbelo y lo pronuncia como quedaría si sabe Mauricio o o no I didn't break the window very good I didn't break the window yo le estoy diciendo usted la rompió usted me está contestando yo no lo hice pero si yo quisiera poner estamos hablando de otra persona yo puedo decir ah no usted no lo hizo you didn't break the window recuerden que este se hace es con el del signo de interrogación es diferente al de la tilde el que se usa es el apóstol que es el que está como sería la que sigue he spoke spanish in the class puede pronunciarla ah bueno sería entonces esa sería he didn't speak he didn't speak spanish in the class porque el verbo es speak la que sigue she watched a good movie esta está fácil también pues ahí me está mostrando que es con ed yo digo no eso no fue una película buena yo puedo decir she didn't watch sin la ed a good movie a ver coloquemos la caja para que quede en la grabación sería she didn't watch a good movie it came yesterday el correo cierto la carta it didn't come yesterday recuerden que es come came entonces para negar sería entonces it didn't the letter the letter did not come yesterday we thought about the proposal we didn't think about the proposal no 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 le sacamos tiempo no lo pensamos cierto analizamos pensar think sería la forma normal la que utilizamos en presente que es la que usaríamos si lo negamos they saw a lion they didn't see a lion entonces acá los tienen they didn't see we didn't think it didn't come she didn't watch he didn't speak you didn't break i didn't paint y para preguntar lo mismo el auxiliar es el que siempre se entepone did you study english yes i did did i paint did you break did we speak did she watch did it come did we think did they see se entiende mauricio es como tener presente que en la afirmativa pues yo yo lo que hago es que pongo el sujeto el verbo en pasado sencillo cierto y le pongo el complemento en la negativa que ese verbo en pasado pues puede ser regular con ed o puede ser irregular como sea que en la negativa pues yo voy a poner el sujeto voy a poner el auxiliar did para poder poner el not y que el verbo va a ir en su forma normal cuál es su forma normal como lo encontramos en el en el diccionario cuando lo vamos a buscar también su forma en presente digámoslo así pero recuerden que en presente hay dos también hay con ese entonces en su forma normal se llama en inglés en su forma very infinitive si y ya ahí pongo el complemento que cuando yo voy a hacer la interrogativa pues simplemente empiezo con did luego viene el sujeto luego viene el verbo acá se lo escribió en español y luego viene el complemento ¿se entiende? hasta ahí vamos bien listo porque ya empezamos la práctica eso es lo que vamos a trabajar en las actividades entonces tenemos una actividad que se llama memorable moments que es similar a esta simplemente que yo lo voy a hacer con mi información y yo voy a tener que contestar esto con mi propia información y grabarlo I was born on April 24th 1985 when did you start school I started school in 1991 y entonces vea que acá yo ya empiezo a practicar también lo que vimos arriba la pronunciación 2001 yo podría decir como estaba también arriba entonces esto es como momentos memorables en la vida para preguntarle a alguien para interactuar acerca del pasado when did you fall in love when did you get married what was your first job when did you buy a house when did you retire y acá tenemos algunos be born nacer start school finish school fall in love get a degree get married get a job have children buy a house retire y ya al final tenemos los conectores unos conectores para empezar a a a construir oraciones no tan simples sino ya oraciones compuestas estos los utilizamos para oraciones compuestas entonces so because but although acá tienen las traducciones cierto esto es como consecuencia por lo tanto es así como el por qué por qué por qué por qué pero como como poner un contraste como cuando uno dice pero sí y although aunque también de alguna forma es con contraste entonces acá tenemos unos conectores que coordinan y unos conectores que subordinan los conectores que coordinan son los conectores donde yo junto dos oraciones independientes y los que subordinan son los que una oración depende de la otra recuerdan eso en español en el colegio entonces yo digo vamos a ir a los ejemplos pero cuando yo digo if I if I got the time to pongámoslo con have para que lo entiendan if I have time if I have time I will go to visit you si tengo tiempo te visitaré esta pasa a ser subordinada porque no es independiente esta va a depender de esta condición eso es lo que significa y hay otras que se coordinan como se coordinan yo digo que hice ayer I did the homework I did the homework and then laid in the garden jardín jardín hace referencia pues a jardín con flores y todo eso pero uno generalmente pues sale a jugar en el patio también también en la sección que tiene como ante jardín pongámosla así acá las dos son independientes yo hice la tarea y luego jugué salí a jugar las dos son independientes y vea que están coordinadas por un por un ahí entonces eso es lo que lo que hay que tener presente para usar los conectores algunos conectores entonces vamos con but and so here you will learn the use of but and so as coordinated connectors estos coordinan es decir que lo vamos a utilizar con oraciones independientes puedo juntar oraciones independientes así como and yo digo but can be used to show contrast vamos a mostrar contrast ejemplos también podemos utilizarlo para hablar de equal importance or opposite ideas lo importante es que estamos coordinando y es que las dos son igual de importantes Andrea is rich but Carl is poor la una no depende de la otra una tiene dinero la otra no y yo las estoy contrastando I play the guitar but she plays the flute si yo yo toco la guitarra y ella la la flauta no no depende la una de la otra entonces las estoy coordinando y acá que estamos diciendo pues bueno también sería contraste y de igual importancia opposite ideas she wanted to live but I wanted to stay acá estoy generando una oposición mostrando una oposición ella quería irse y yo me quería y yo me quería quedar so so puedo expresar resultados result consequence decision he is very smart so he got the job la razón por la cual él logró el trabajo es porque él es muy inteligente y ahí estoy hablando de un resultado y yo puedo hacer que las dos sean separadas si el 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 que haya conseguido el trabajo no quita que sea inteligente pues las dos se expresan son independientes I didn't go to work so I got fired si esto es una consecuencia la razón por la cual I needed to go to the office so I call a taxi necesite ir a la oficina así pronto pronto entonces llame un taxi y acá tenemos subordinadas although and because es subordinada recuerden que subordinada es que va a depender entonces yo digo I didn't go to school because I was sick la razón por la cual yo no fui a estudiar fue porque yo estaba enfermo entonces este because I was sick dependió de si fue lo que hizo que esto se generara she wanted to go to home she wanted to go home sorry she wanted to go home because she had a headache cierto ya tenía dolor de cabeza por eso se quería ir although to express objections about someone or something objeciones he failed the test although he studied very hard no importa si él pues él estudió demasiado y aún así perdió el examen entonces acá sería como una pesar de the conference was good although they were parts I didn't understand cierto a pesar de que fue buena la conferencia pues hubo partes que no entendí entonces es como como si es una objeción porque generalmente cuando estuvo muy buena entendí todo sin embargo el que yo no haya entendido pues no quita que haya sido buena entonces ahí estoy expresando eso y tenemos también subordinadas con because se acuerdan como les había dicho entonces because I was sick I didn't go to school como se las expresé arriba si esta es la razón por la cual yo no fui a estudiar entonces pasa a ser subordinada bueno tenemos acá vacation en inglés vacation no se pone en plural es singular es pues es incontable vacation es incontable lo que yo cuento son los días de vacaciones y acá tenemos algún no me ha mostrado acá tenemos vocabulario relacionado con las vacaciones you can travel by train by boat by airplane you can go on vacation and do all these activities podemos hacer todas estas vacaciones cuando vamos todas estas actividades cuando vamos de vacaciones jet skiing canoeing surfing sunbar swimming cuba diving fishing y acá tenemos una serie similar a memorable moments una serie de preguntas respuestas estas preguntas me van a ayudar para yo poder construir el texto que voy a construir acerca de mis vacaciones where did you go on vacation i went to i went to santa marta what did you do on vacation i swam i surf i i sun bath what 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 you stay i stay in a beautiful hotel did you book a room in a hotel yes i did how was your vacation cierto lo acabé de decir acá que yo me quedé en un hotel y acá me dijeron que si yo había rentado una habitación en un hotel si claro how was your vacation it was fantastic pues a no ser que yo sea la doña del hotel did you enjoy your vacation of course i did how did you get there i travel by train who did you travel with i travel with my family what was the water like the water was warm and sunny y todos ustedes recuerden que en el nivel anterior ustedes también aprendieron a hablar del tiempo entonces para que empiecen a hacer todo eso acá tenemos una contextualización vamos a ir con ejercicios para que ustedes revisen y contesten y practiquen vamos a ir a las evidencias vamos acá a evidencias y vamos a encontrar que la evidencia se llama memorable moments and my favorite vacation que tenemos la interactiva que se llama telling a story vamos a descargar el documento para poder verificar para les voy a mostrar lo que vamos a hacer bueno en esa actividad preguntas hasta acá Mauricio todo muy claro list bueno démosle tiempo a que cargue este documento tengo un lío con la actualización de windows entonces se demora demasiado por eso bueno y vemos el documento memorable moments el ejemplo que teníamos en el material de estudio sí bueno es un poquito diferente ya estaba april 24 here june 26 1993 entonces lo que yo debo hacer es completar completar la oración con mi información i was born on August 24th 1980 adicional a eso después de que yo lleno la información vamos a grabar un audio entonces vamos a ir a booker room igual ahí lo escribí mal y simplemente grabamos le damos click ahí cuando estamos grabando nos da la opción de darle stop y nos automáticamente aparece el link lo copiamos y lo podemos copiar acá donde dice copy the link y que vamos a a grabar vamos a grabar la pregunta y la respuesta y en la segunda parte de la actividad pues vamos a hablar de nuestras vacaciones favoritas en español lo pluralizamos recuerden que en inglés no entonces acá tenemos el ejemplo my favorite vacation was in 2005 I went to Venezuela I traveled by plane it was a good flight I went to many places in Caracas I visited museums restaurants parks visited ¿cierto? recuerden que cuando terminaba en T y en D se pronuncia I y D museums restaurants parks discotheques theaters and churches they were beautiful and funny I stayed in a beautiful hotel in a beautiful hotel okay point in January I spent some days in an exotic beach near Caracas it was fantastic I practiced scuba diving I swam in the ocean I surf a lot I ate delicious food and I met many friends I came back to Bogotá in February my vacation was fantastic because I rested a lot I met new friends and I knew beautiful places lo importante de este trabajo era lo que yo les decía uno usted se puede guiar con estas preguntas para que construya su su texto si usted quiere hacer ejercicios de contraste pues ya sabe que puede utilizar el but puede utilizar el although ¿cierto? contraste a pesar de que fueron unas vacaciones excelentes en la costa llovió digámoslo por ejemplo ahí sería como llovió demasiado y rain a lot y ahí yo podría estar como incluyendo esa otra información ¿sí? que también hace parte de la riqueza de estos cursos que nos van entregando nos van entregando herramientas como para que nuestro inglés vaya fluyendo empiece a ser fluido entonces esa sería una la otra es si usted acá no se le exige que lo haga pero sería bueno que lo hiciera ¿para qué? para que pronuncie bien los verbos lo mismo acá generalmente no los pronuncian bien listo esas son las actividades que tenemos para para esta semana eso es todo amigos my friend Mauricio did you learn something did you understand Mauricio contame eso es lo eso es lo de esta segunda semana aprendió algo ¿cierto? espero que Mauricio dice jaja ah bueno perfecto bueno muchas gracias por haber participado thank you so much for being here for participating on this second web conference and if you get any doubts if you have any doubts please write me ¿cierto? me escriben por donde through the forum ok wonderful day wonderful day for you too Mauricio goodbye and thank you muchas gracias a todos los que lo verán en diferentio feliz día gracias gracias gracias